No fue fácil conquistarte y decirte que te quiero Es difícil olvidarte, me ha robado el sentimiento De ti no puedo alejarme, eres mi mejor regalo Me enloqueces al despedirte, con el roce de tus labios Por tu amor, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor, ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor Sin saber que ella en mí buscaba, complacer otra de sus fantasías Su veneno comía y me endulzaba, no importando a quién lastimaría Le demostré mucho que él amaba, por tener sus besos me moría Que su cuerpo y alma le entregaba, las caricias que ella me pedía Porque eres todo, todo lo que yo soñé Porque mi vida es más grande junto a ti Porque ahora soy feliz, porque te tengo a ti Porque eres todo, todo lo que yo esperé Porque mi vida está cautiva junto a ti Por eso soy feliz, porque te tengo a ti Porque te tengo a ti Ay, 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 bruja bonita Me atrapó tu brujería Que no me dejaría en paz ni un instante de mi vida Ay, 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 bruja bonita Me atrapó tu brujería Mis amigos me retaban Que amándote acabaría Ya van a enterrarme Y con ustedes, compa Lucio Lara El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba Y ni te enteras Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes No me compares Porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Te inventarás para olvidarme noche a noche Y como tonta sufrirás Y como tonta sufrirás arrepentida No me compares Porque has ganado que te llame hasta inocente Dejar un hombre por un adolescente Mi muy querida no me compare En vez de ponerte a pensar en él En vez de ponerte a pensar en él Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él No, no llores por él No, no llores por él CC por Antarctica Films Argentina